Cuando me besas, con los ojos cerrados, yo me transformo, me siento enamorado. Quiero gritar, que te amo con locura, pues tú borraste de mí las amarguras. Y yo te beso, con los ojos cerrados, y te estremeces, susurrando te quiero. Sé lo que sientes es, es tu vida que se funde con la mía. Sé lo que sientes, y es por eso que tú sabes que eres mía. Más sin embargo, me duele pensar, que algún día el destino, pudiera separarnos. Y si sucede, tendremos que amarnos, de nuevo en el cielo, con los ojos cerrados. Sé lo que sientes es, es tu vida que se funde con la mía. Sabes lo que sientes, y es por eso que tú sabes que eres mía. Más sin embargo, me duele pensar, que algún día el destino, pudiera separarnos. Y si sucede, tendremos que amarnos, de nuevo en el cielo, con los ojos cerrados.